Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos ya con toda la información y mucha atención que en un angustiado hombre se presentó hoy hasta la Fiscalía en Buenaventura buscando protección. Aduce que ha recibido amenazas en contra de su vida y la de su familia. Los hechos se presentan en un terreno donde se tiene previsto buscar petróleo. Ante el cuerpo técnico de investigación CTI de Buenaventura llegó ese hombre debido a que según él ha sido víctima de amenazas contra su vida debido a los terrenos de los cuales aduce ser el dueño en la vereda La Esperanza. Y al parecer serán estudiados debido a que posiblemente hay un yacimiento petrolero. Algo que ha hecho que un desconocido, según el desesperado hombre, intente amedrentarlos con el fin de vender sus sierras. El señor que actualmente nos está amenazando, que nos mandó tres señores el 26 de agosto, siendo las 2 y 53 minutos, se llama Javier Gamboa Rodríguez. El cual se ha mantenido desde que éramos a Junta de Acción Comunal vendiendo los terrenos. Ahora que ya adentramos a ser territorios colectivos, que es titulado, ha seguido insistiendo por encima de los títulos vendiendo terrenos y entregándoles a personas que no pertenecen a la vereda ni tienen nada que ver con los territorios que aún tenemos nosotros titulados. Hilario Rodríguez manifestó que no solo ha sido amenazado él, sino también otros tres integrantes del Consejo Comunitario de la vereda a los cuales se les han realizado visitas por parte de personas que al parecer pertenecen a grupos al margen de la ley. Ahora que ellos nos han amenazado, sí sabemos nosotros a qué grupo pertenecen ellos, porque ya fueron tres tipos amenazándonos a la casa. Entonces, sí sabemos nosotros ellos a qué grupo pertenecen. La preocupación de esta comunidad es que, como en años anteriores, se presentan situaciones que atenten contra sus vidas por sus terrenos, los cuales son reclamados por una persona que, según Rodríguez, no tienen ningún derecho para venderlos. Las autoridades iniciaron la investigación del caso después de la demanda que interpuso este hombre.